Lo admirable de la gracia de Dios es que no sólo anuló mi pecado mediante la cruz, sino que controla mi vida diaria, mis penas, cargas, pruebas, mis males, mis temores y dudas, todo lo que confronto. En eso consiste la gracia. Pues mire, muchos dicen, quiero misericordia de Dios. ¿Sabe qué es lo que piden? Únicamente que Dios sea propicio, tenga misericordia de ellos, no quieren lo que merecen. Y por su gracia, el que hace, nos da lo que no merecemos. La gracia admirable de Dios, de la cual cantamos a veces, la limitamos a que perdone nuestros pecados. Así que al creer en Cristo como nuestro Salvador, Él nos perdona. Y luego caminamos en la vida cristiana y confrontamos lo mismo que quienes no son creyentes, o sea, dificultad y pruebas. Pues así es la vida, la condición humana y el pecado. Y todos confrontamos lo mismo cada día. Como seguidores de Cristo preguntamos cómo confrontarlos. ¿Lo hace triunfantemente? ¿O protestamos y nos quejamos, dudamos, nos desalentamos, nos deprimimos y deseamos desistir y alejarnos? ¿Cómo reaccionar a la vida? En eso consiste la gracia. No sólo en el perdón de pecados, sino en habilitarme, fortalecerme, alentarme, mire, ayudarme a confrontar la vida tal como es, con absoluta confianza en mi Padre Celestial, que siempre me protege, me cuida y me adiestra en toda circunstancia de la vida. Al hablar de la gracia que sustenta el título del mensaje, pensamos en la gracia de Dios que nos sostiene y apoya, nos adiestra, nos fortalece, no nos deja hundirnos. Es decir, es la bondad amorosa y misericordiosa de Dios que nos permite enfrentarnos a cualquier cosa en la vida con seguridad, confianza y audacia. Y en ese proceso nos beneficiamos y avanzamos en nuestra relación con Cristo. En 2 Corintios 12, versículo 7, Pablo había estado hablando de cómo Dios actuaba en su vida y luego dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, las verdades que Dios le había mostrado, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y añade, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y muchos dirán, un momento, eso no es cierto. ¿Cómo puedo gozarme si estoy débil? Mire, este es un pasaje muy hermoso. Si diligentemente nos disponemos a entender lo que Pablo quiso decirnos, y el recurso tremendo e indescriptible que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos por su gracia. Y si lo entendemos bien, diríamos, lo firmo. Sí, puedo firmarlo. En medio de todo eso puedo decir, en verdad me gozo. Por tal motivo, lo primero que quisiera decir es esto, que la gracia que sostiene es la respuesta de Dios a pruebas y situaciones adversas que confrontemos. Y Él responde con su gracia que sostiene. Notemos lo que dice aquí, todos los desafíos o circunstancias dolorosas, las cuales Dios quizá decida o cambiar o dejarlas, como estén, sin duda que Pablo las entendía perfectamente. En este pasaje dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, lo que Él confrontaba le ocasionaba mucha angustia. Y es seguro que reaccionar hasta cierto punto, como lo haríamos nosotros en su lugar, pues, le estorbaba en muchas maneras. Y a veces, Dios decide removerlas, por eso decimos, debemos orar y pedir a Dios que Él la quite. Y entonces citamos Mateo 7, 7 a 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es un pasaje sobre la oración. Y en Hebreos capítulo 2 dice, que podemos llegar al trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro, todas son grandes oportunidades. Pero, ¿qué es lo que determina que Dios remueva cualquier problema nuestro o que lo deje? Sólo una cosa, su propósito al permitirlo. Escuche lo que dice, que le fueron dadas grandes revelaciones de Dios. Es decir, Dios reveló verdades al apóstol Pablo, como a nadie más lo había hecho hasta esos momentos, pues no tenían a Cristo, a la resurrección, ni todo lo demás para ver. Los otros apóstoles no habían captado tan claramente esas verdades que Dios reveló al apóstol Pablo. Ahora, y él mismo dice que, para que no me enaltezca sobremanera, ¿qué es lo que dice? Simplemente que Dios lo conocía muy bien, sabía que se vería muy tentado a ser muy orgulloso por haber tenido revelaciones de Dios y entendimiento que otros no tenían, para mantenerlo humilde y reconocer lo que era en realidad y para que no destruyera su ministerio. Pues el orgullo hubiera destruido la labor de Pablo, como sucede con muchos en la actualidad. Y ahí está el apóstol Pablo con su gran ministerio, que no había sido igualado por nadie hasta entonces ni aún después. Dios le había dado el privilegio de conocer la vida de Cristo, darnos percepción de esa vida que nadie más tuvo, y predicar el evangelio en aquel tiempo. Y mire, establecer esas iglesias y disipular a esos creyentes, y también estar en prisión para escribir las cartas que nosotros leemos todavía e impactan nuestras vidas, todavía nos alientan y nos orientan cada día. ¿Qué habría sucedido si su orgullo lo hubiera vencido? Y dice que, pese a lo que creía, ¿cuánto servía Dios ni por cuánto tiempo Dios no se lo quitó? Pues su propósito era superior. Y, añade, aprendí esto. Al pedirle que lo quitara, no dijo sí, no, ni espera, sino bástate mi gracia. Y Pablo dice, ha aprendido que, la gracia de Dios que sustenta, es poderosa, asombrosa, adecuada, suficiente, que me es posible confrontar cualquier cosa y estar sumamente contento. Y al poder aprender la lección y entender lo que Dios le decía, él dijo, he aprendido a contentarme. Escuche, aprendió a contentarse, y a saber que lo más importante no consistía en sentirse mejor, sino en poder conocer quién es Cristo. Pablo dijo, estoy feliz, contento, sumamente contento. Esto me lleva a lo siguiente que quisiera que notemos, y es, que la gracia que sostiene nos capacita para continuar, mire, escriba, para seguir adelante, si las circunstancias no cambian y deseamos desistir. Su gracia que sustenta nos permite ir adelante, aunque estemos tentados a desistir, a huir, a decir, Dios mío, yo los arreglo. ¿Por qué muchos quieren desistir por esto? Se debe a que se enfocan en el problema y no en Dios. Es decir, estoy en este aprieto y me duele mucho, me afecta de esta forma, he perdido todo. Al pensar en sus pérdidas, se enfocan en ellas. Quieren desistir porque se desalientan, están desamparados. Y porque creen que Dios no los oye, ni se preocupa, preste mucha atención. ¿Acaso Dios esté enojado? O nos contemple y diga, no confías en mí, ni crees que me preocupo, quieres desistir. Es decir, Dios no se enoja con nosotros por ser humanos. Y hay situaciones que ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes pueden explicarse. ¿Por qué se llevaría Dios a mi padre? ¿O a mi madre? ¿Por qué perdería mi padre su trabajo y tendríamos que cambiarnos? ¿Por qué yo no tengo lo que otros niños, ni mi padre gana suficiente dinero? ¿A qué se debe que mi madre se fue de la casa? En la vida hay problemas. La vida no es fácil, es difícil, es penosa, desafiante, y en este país se complica todavía cada vez más. Preste mucha atención. Solo hay una persona que tiene la respuesta. Dios mediante su Hijo Jesucristo. Él tiene todas las respuestas vitales. Y el mismo apóstol Pablo al decir, he descubierto esa fuerza asombrosa que viene cuando la gracia de Dios inunda mi ser.